La vacunación contra el COVID-19 aún continúa. Es por ello que del 1 al 6 de enero se inmunizará a los infantes de 5 a 11 años de edad de la capital y el interior del estado. Se trata de los municipios pertenecientes a las jurisdicciones sanitarias de Morelia, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, los que habrán de inmunizar a los infantes con primeras y segundas dosis desde los 5 años cumplidos y hasta los 11 años con 11 meses. El único requisito para que los menores puedan recibir el biológico de los laboratorios Pfizer-BioNTech es llevar prellenado el formato de registro, el cual se puede descargar a través de la página de MiVacuna. En Michoacán, el Plan Nacional de Vacunación avanza y hasta el día de hoy se ha logrado aplicar un total de 742.000 dosis a igual número de infantes de este grupo etario contra el COVID-19, con la vacuna de los laboratorios Pfizer completamente segura. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Gracias por ver el video.